¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Tmacho Y bueno chicos, hoy estamos en un vídeo que a muchos de vosotros os va a interesar Y es que, ¿cuántos de vosotros me preguntaríais alguna vez por si iban a sacar el juego de League of Legends para el móvil O algo así parecido, pero dentro de la propia marca de Riot Games? Muchísimos, ¿vale? Tanto por League of Legends, como por Twitter, como por propios mensajes de Youtube o de correo ¿Alguna vez me preguntasteis que si esto iba a ser posible, si iba a ser verdad alguna vez en la vida? Y bueno chicos, tengo noticias al respecto y es que en Reddit últimamente se ha creado un post que la verdad está cogiendo muchísima fuerza Está entrando entre los top dentro del apartado del subreddit de League of Legends Y es que en este post lo que traen, lo que recuerdan es que hace 6 años, cuando salió el propio juego de League of Legends La propia marca de Riot Games sacaba un trailer, un teaser del juego para nuestros dispositivos móviles, ¿vale? Este trailer lo vais a ver a continuación, ¿vale? Dura 46 segunditos pero nos puede dar bastantes pistas Y digo yo, ¿por qué? Un juego que prácticamente está olvidado Porque sacan este post, coge tanta fuerza, comenta muchísimos Rioters en él Y con bastantes indirectas en plan de que podría salir en esta Season ¿Por qué? Porque es que es todo muy extraño, ¿vale? Vosotros pararos a pensar Normalmente estas cosas suelen ser bulos, suelen ser rumores, como había pasado con aquella película Que hay noticias al respecto y también las vamos a comentar en otro vídeo sobre esa posible película de League of Legends Pero estas noticias nunca suelen salir de, no sé, 20 comentarios, 20 réplicas Pero chicos, estamos hablando de un post que ya pasa de las mil, ¿vale? De las mil respuestas, de los mil comentarios, por así decirlo Por si no conocéis muy bien cómo va la plataforma de foros de Reddit Pasa de los mil comentarios, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí para no entrar en más detalles En esos mil comentarios hay Rioters, hay jugadores Y chicos, probablemente Riot Games se esté pensando, ¿vale? Se esté pensando seriamente en poder sacar este modo de juego El juego se llama Defensa de la Torre No tiene prácticamente nada que ver con el propio League of Legends Básicamente porque imaginaros emular el juego de League of Legends en nuestros teléfonos móviles O tenemos una tablet para meter ahí la W, la Q, la E, la R, el Flash, el espacio Buah, sería imposible, ¿vale? Entonces lo que han hecho ha sido emular un poco el formato de League of Legends Para acoplarlo un poco a nuestros dispositivos móviles, ¿vale? Tanto obviamente iOS como Android Esto obviamente es un rumor Pero un rumor que está cogiendo muchísima fuerza Se está haciendo viral en las redes sociales, en los foros, como os estoy comentando Y que a ver si vamos a tener noticias durante esta Season 6 Sobre este posible nuevo juego de Riot Games En este caso para nuestros dispositivos móviles Chicos, os dejo con el trailer a continuación Decidme qué opináis sobre todo este tema Que si queréis que lo van a sacar Si no, bueno, ya me vais comentando Espero que os haya gustado muchísimo esta información Que os haya gustado muchísimo este vídeo Si queréis más vídeos de este estilo En plan comentando cosas que salen en Reddit Rumores que pueden ser verdades, etcétera Dejadle un buen like al vídeo Y sin más, chicos, os dejo con el trailer Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!